¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Cunas de nuevos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona. La carta que se guardó Bernardo Silva, para poder fichar por el Barça. ¡Vamos a por ello! Pues bien, la carta que se guardó Bernardo Silva, para poder fichar por el Barça. El portugués sigue soñando con jugar en el equipo azulgrana, y el verano pasado habría acordado, en su renovación, que su cláusula de 50 millones de libras, se pudiera realizar, en tres pagos. En Barcelona, los aficionados culés, pueden intuir, que llega el verano, por dos razones, la vuelta del calor, y que en nombre de Bernardo Silva, de 29 años, vuelva a aparecer, como futurible. El centrocampista portugués, uno de los mejores mediocentros ofensivos del mundo, nunca ha ocultado sus ganas, por venir al equipo de la ciudad condal. Y el Barça y Xavi Hernández, anduvieron locos por ficharle, años atrás. Pero la situación económica culé, impidió que pudiese efectuar, su llegada. A pesar de ello, Bernardo Silva sigue soñando, con jugar en el club azulgrana. Tal y como adelantaron varios medios culés, en septiembre el luso amplió un año más su camino con los Citizens, hasta el 2026. Pero se puso 50 millones de libras de cláusula, algo que antes no tenía. Este jueves, un medio deportivo muy importante, añade más detalles, informa que ese precio se puede realizar en tres pagos. Exactamente, 19 millones y medio de libras, otro gesto más. Ahora bien, ha habido cambios en los últimos tiempos. El Barça podría tener más facilidades a la hora de ficharlo, volviendo a la regla 1-1. Aunque esto lo debe validar la Liga. Y otro de los factores que ha cambiado, es que Xavi Hernández, ya no es el técnico. Y en su lugar, lo ha ocupado el alemán Hansi Flick. Que deberá empezar, desde ya, a planear el curso que viene junto a Deco. Bernardo Silva sería un fichaje de impacto, de rendimiento inmediato, y que sin duda daría un salto de calidad al equipo. Pero su llegada continúa teniendo muchas variables en el aire. Os va a parecer raro lo que voy a decir ahora mismo. Pienso que al Barça no le hace falta el fichaje de Bernardo Silva. ¿Dónde mejor rinde Bernardo Silva? En la banda derecha, ¿verdad? En el Barça, ¿quién juega la actitud a la banda derecha? Un crack canterano que se llama Alamin Yabal, ¿verdad? No, es que puede jugar de media punta, no sé qué, no sé cuál. Vamos a ver. ¿Tiene físico Bernardo Silva? Tampoco. ¿Cuáles son los perfiles de los jugadores que le gustan a Hansi Flick? Jugadores con mucho físico. ¿Y cuál es la posición que más flaquea en el Barça? La banda izquierda. No hay ningún jugador ahora mismo en el Barça desequilibrante en esa banda izquierda. De hecho se está hablando de nombres como Nico Williams, entre otros, etc. Así que en mi opinión, el Barça en vez de gastar 50 millones o 55 millones por un jugador de 29 años como Bernardo Silva, aunque sea un crack, todos estamos de acuerdo que Bernardo Silva es un crack mundial, pero es que no le hace falta al Barça. En mi opinión, el Barça debe gastar esos 50 o 60 millones en un jugador que es capaz de desequilibrar en esa banda izquierda que tanto flaquea en nuestro equipo. Vamos ahora con los llantos de los cavernarios en el programa del salseo nacional ayer. Luego lo vamos a entender todo. Vamos a por ello. Hablando del tema, Sandra le dice, bueno, no preocupéis a los madridistas, les preocupa más todavía. Vamos a... Esto es no la promo de Dazón, sino lo que fue una parte de la entrevista que se verá en Dazón mañana jueves. Sí, mañana. ¿Te quiere toda Europa, pero tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno, yo quiero el Madrid para siempre. Sabemos que todo puede pasar. Bueno, no hay mucho que decir. Todo puede pasar, pero yo quiero estar siempre aquí. Tengo contrato aquí, pero bueno, los años que ya he estado aquí fue un placer para mí. Y bueno, a ver, luego no sé si pasa algo o no, pero yo quiero estar siempre aquí. Y no pongas nerviosos a los madridistas. No, no, tranquilo. A ver, luego hablamos y queremos... Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club, pero a ver, como... Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno, yo quiero el Madrid para siempre. Sabemos que... Sí, sí, sí. Hacemos dos primeras de la mañana. Sí, sí, parecía como el día de la barbota, pero bueno. Parece que está a gusto con él. Sí, pero yo dije... Vamos a ver. Cuando uno desvía, que está mirando a Sandra, y desvía la mirada, se está pensando... Y se ríe. Lo voy a decir. Ahí, en la primera reacción que tiene, si os fijáis, hace... ¿Sabes cómo? Diciendo... Este tema... Sí, sí, sí. Este tema no me... No me... No sé. Es como una sonrisa histriónica de decir... Yo sé lo que pasa o lo que yo pienso. No sé hasta dónde voy a poder decir. Y hice más de lo que debe. Y lo hice tres veces, ¿eh? Tres veces. Me te la cuña de que la cosa no está... Sí, pero no, no, pero sí. Y luego, oye, tranquilo está. Y dice, va, otra vez. Nos hablaremos. Ana, decías... La realidad es que dice que todo puede pasar. Hace como un pequeño parón y mira a otro lado como si se arrepintiera de lo que acaba de decir. No, no. Lo dice otra vez. Pero bueno, no, 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 eh. Lo he dicho bien. Y otro lo contrario. Y lo dice otra vez. Yo creo... Pero tú como superagente, como agente de futbolistas, está mandado... ¿Qué suena eso? Mira, si un jugador mío hace eso, yo, yo, sentiría... Sería un ridículo profesional terrible. Porque un jugador, antes de una final de la Champions, que se juega en el club, es que ni siquiera tiene que entrar a valorar esa pregunta. Simplemente es decir, que se ha entrado en el sábado en ganar la Champions. Y ojo, esto no es todo. Rodrigo ha reflejado en la cara de todos los cavernarios hoy que el mejor equipo del mundo es el Manchester City de Pep Guardiola. Y ahora sigamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Duro golpe de Pep Guardiola a Real Madrid. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que las declaraciones de Rodrigo Gouz no son casualidad. Que el crack brasileño, su gran sueño, es jugar en el Manchester City y ya tiene total acuerdo con Pep Guardiola. Que el sueño del crack brasileño es jugar a las órdenes de Pep Guardiola la próxima temporada. Y que ya tiene total acuerdo con el Manchester City. Y la misma fuente Bahamas afirma que Pep Guardiola está a punto de convencer a otro crack de Real Madrid para jugar en su equipo la próxima campaña. Y se trata de nada más y nada menos que del crack alemán que anunció su retirada hace una semana, Toni Kroos. Pep Guardiola está a un paso de convencerlo para jugar un año más con los Citizens la próxima temporada, como confirma la misma fuente. Sin lugar a dudas, es un tremendo golpe de Pep Guardiola a Real Madrid de Florentino Pérez antes de la final de la Champions League que juegan el próximo sábado contra el Borussia Dortmund. ¡Estaremos atentos a los acontecimientos! ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!